¡Ey! ¡Qué! ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Episodio número 15 del día de hoy Y vamos a continuar con nuestro mercado de traspasos Sabéis que hoy tenemos que cerrar... Bueno, no Estaba diciendo que teníamos que cerrar un centrocampista No, no tenemos que cerrar un centrocampista Porque ese centrocampista es Axel Witzel Que va a llegar al equipo en cuanto a once En cuanto a once en el mercado También va a llegar Pablenka De nombre desconocido, J. Pablenka Bueno, no sé cómo se llama, pero vamos, Pablenka Va a llegar al equipo también Y quizá podría hacerlo Timo Werner Para eso nos falta presupuesto Pero oye, es una posibilidad Andres Silva Eista transferible, ¿vale? Y tenemos la intención De que salga del equipo También va a salir en cuanto avance el señor Carles Pérez Que bueno, que la vida real habrá Lo habrá hecho bien y tal, pero que tiene aquí 70 de media y no me sirve, 8.600.000 Va a ser el precio por el que salga Estamos negociando también la salida de Wage Estamos negociando la renovación de Andres Silva para que San Claus La suba y lo podamos vender más caro Y bueno, Fariñez sigue aquí Abierto a la cesión Y Piqué sigue abierto al traspaso al Sevilla Lo de Piqué pinta difícil Porque claro, tendríamos que llegar a 60 millones más o menos Para que sean 60 más los 35 de Piqué Para poder fichar a Escriñar Difícil Realmente difícil Vamos a continuar Y vamos a ver eso lo primero Bueno, también Lo último que hicimos en el episodio anterior Fue la convocatoria de la selección argentina Y poco más Poco más, poco más Vamos a avanzar Y vamos a ver qué nos cuenta el juego Tenemos el anuncio de convocatoria de la selección Vale, bueno, aquí podemos ver Podríamos para Messi, ¿no? Supongo Traspaso importante de la Liga Santander de McCarthy En fin Creo que es bastante más importante El traspaso de Witzel Que el de McCarthy Llámame loco Llámame loco Esto no me interesa Bueno No, no me interesa Que por cierto Hemos hecho convocatoria A 21 de agosto ¿Para qué? ¿Para finales de septiembre? Espérate que yo me entere ¿Acabamos de hacer una convocatoria Para dentro de un mes? Creo que sí Creo que sí Bueno El jugador se marcha hoy Es Fernando Llorente ¿Vale? Que estaba en el equipo filial Lo hemos cedido Y bueno Se marcha hoy También se marcha Carles Pérez Este traspasado Este ya nos olvidamos Y llegan al equipo Axel Witzel Y Pablenka Muy bien Un momento de la selección ¿Es a finales o es a...? No, no Es a inicios de septiembre Vale, vale Es a inicios de septiembre Bueno No es un mes Pero Pero he hecho la convocatoria El día 20 Los partidos son el 2 Dos semanas Dos semanas antes Bueno, vale Me parece correcto Tenemos las negociaciones Vamos a ver que pasa aquí Y supongo que simplemente Tendremos que ver Los jugadores que han llegado Al equipo No hay No hay más Porque no me han dicho Nada de Wage No Simplemente para ver A Vitzel Y a Pablenka Que los tenemos ya En el equipo De esto vamos a guardar Ya nuestra nueva estrategia Con estos dos jugadores Aquí dentro Aquí traéis Maylazar A Leña lo vamos a bajar Y aquí Peña Lo vamos a cambiar Con Pablenka Esto lo vamos a poner así Ordenado por valoraciones Y Pariñas lo cambio Con Pablenka Y aquí tenemos Nuestra nueva estrategia Muy bien Y ahora lo que voy a hacer Es cambiar los dorsales Rápidamente Porque ya sabéis Que si salimos del mercado No podré cambiar los dorsales Y después los dorsales Se me quedan mal Y no me apetece No me apetece Lo más mínimo Vizel ha cogido ya el 17 Los dorsales tienen un motivo Hay gente que dice Que cambien los dorsales No lo voy a cambiar Vale, los dorsales son así El portero el 1 Lateral derecho el 2 Centrales 3-4 El lateral izquierdo 5 Aquí lo podéis ver Muy bien reflejado La verdad Medio centro defensivo 6 7-8 interiores 9 delantero centro 10 extremo derecho 11 extremo izquierdo Por eso en el modo carrera Con el Liverpool por ejemplo Este ya no es el 11 Porque es el extremo izquierdo Y bueno, con los suplentes Más de lo mismo 12 Bueno, 12 lateral Para dejar el 3 al portero 14, 15, 16 Y ya veis el orden No, 20, 21, 22 Y aquí empiezan los reservas Que los ordeno por valoración Y ahí los tenemos ya Todos ordenaditos ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Qué podemos hacer? 20 millones No pasa nada Con 20 millones No puedo hacer nada Porque serían 20 Más 35 de piqué Serían 55 Yo con 55 No traigo a Skriniar Y si con 55 No traigo a Skriniar No voy a vender a piqué Como comprenderéis ¿Quién me cuenta el juego? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué podemos hacer? Tenemos rueda de prensa Inicio de liga Vale, ya es el cuarto partido oficial Podríamos haber hecho una rueda de prensa Para alguna de las Supercopas ¿Cuáles son sus sensaciones Antes de su primer partido de la temporada? Hombre, considero que tenemos mejor equipo Considero que tenemos mejor equipo Porque hemos traído a Robert Chun Que es más joven que Jordi Alba Hemos traído a Milinkovic-Savic Que es mejor que Rakitic Y Dembélé es más joven que Mane Hombre, Dembélé y Robert Chun No es que mejoren en cuanto a valoración Milinkovic-Savic sí Pero bueno, mejoren en cuanto a juventud Y en cuanto a potencial futuro Empezar bien es fundamental Para poder aspirar al título La temporada pasada Ganamos los 78 partidos, ¿no? Si no me equivoco Vamos a decir que empezar bien es clave Voy a pasarlo Tampoco me interesa mucho Porque es que No es como en el FIFA En el FIFA al fin y al cabo la rodada Pero esa sí que tiene un Tiene un algo Tiene una consecuencia, ¿no? Si tú dices una cosa Pues la moral del equipo puede subir Puede bajar La moral de un jugador puede subir Puede bajar Que al final es muy fácil Que siempre suba, ¿no? Entonces da lo que quieren escuchar Pero No sé, es que aquí no tiene No tiene nada Puedes decir lo que quieras Que da igual Es que da absolutamente igual Tenemos partido contra Valencia Es el debut En Liga ¿Cómo está el calendario? Ahora tenemos Vale, tenemos una semana Hasta el siguiente partido Que será contra la Celta Pues vamos a ver Porque va a debutar Axel Witzel Busquets lo ha jugado todo Si no me equivoco Va a jugar Artur Va a jugar Sadio Mané Va a jugar Héctor Bellerín Va a jugar Junior Firpo Está haciendo bastantes cambios Lo sé, ¿eh? Lo sé, pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y va a jugar ¿En serio está Tilo Kehrer? No me he dado cuenta De que está Barzali por delante de Kehrer Bueno, van a jugar los dos Van a jugar Barzali y Kehrer Incluso para Blenka la portería Sé que estoy haciendo bastantes rotaciones Pero ¿por qué no? Oye, si están bien estos jugadores Pues que juegan estos jugadores Contra Valencia ¿Por qué no? Si ganamos 38 partidos La pasada temporada ¿Por qué no vamos a ganarlos ahora? Pues 4-2 4-2 para empezar Ni Valencia ni nada 4-2 Gana el Madrid Gana No, pierde el Atlético Joder, pues El Atlético se empieza a descolgar bastante pronto Primera jornada Y ya está abajo El Almería En primera Y ganando su primer partido Ojo a ese nuevo Almería Con el jeque este que ha llegado Ojo a Almería Tiene buena pinta la Almería Para subir Por Cádiz Cádiz pinta muy bien Luis Suárez es elegido Mejor jugador de Europa Mira, estando a veces en la plantilla Eso no va a ocurrir jamás En la vida real Aquí, pues, bueno Tiene hasta sentido Tiene hasta sentido Porque Suárez Marcó menos goles que Messi Pero la temporada pasada Marcó Tuvo una mejor Un mejor promedio de goles por partido Fue 31-33 Y Messi fue 40 y algo 36 Messi marcó 3 goles más Y dio 19 asistencias Cosa que Suárez no hizo Pero Suárez tenía Un mejor promedio goleador Entiendo que es por eso Por lo que ha ganado Contra la oferta Guague Ya rechazará el Chelsea Porque no subía Ofrecía 27 máximo Ha vuelto a ofrecer 26 Le he pedido 32 ¿De cuánto será la contra la oferta? Si es 30 Aceptaré Si no Pues pediré 30 Andrés Silva Vale Esto es para renovarlo Y lo suyo es que después de renovarlo Llega una oferta Y por último Sergio Busquets En Nápoles Que no Que es que Busquets No se va Es que no se enteran Que no se enteran Tío Que no voy a vender a Busquets No voy a vender a Busquets Porque no hay ningún medio centro defensivo Que tenga la valoración de Busquets Si Busquets baja a 87 Pues entonces empezaremos a hablar Pero mientras esté en 88 Poco hay que decir Aquí Andrés Silva ha aceptado Pues yo no tengo por qué tocarle ya nada más Aceptamos Va a cobrar 2700 más Nada que vayamos a notar Y lo más importante Va a tener una cláusula de casi 60 millones Así que si se va Va a dejar bastante más dinero Algo más Wage 29600 Bueno El Chelsea se ha animado Vale El Chelsea se ha animado Se acerca a los 30 Vamos a intentar que sean 30 Por lo menos Y 30 millones por Wage Ojo Ya serían 30 de Wage Más 20 Son 50 Más 35 de Piqué Nos acercamos a A Milan Skriñar Nos acercamos a Milan Skriñar Que si no me equivoco Tiene cláusula de 90 25 Es que se nos va de las manos Es que se nos va de las manos 95 Vale Vale, vale Pues 95 Pues 95 No sé si Hay algún jugador más que tenga que salir Aparte de Wage ¿Y de qué? Pariñas lo tenemos ahí Para cederlo Bueno, claro Es que tiene que salir Mané por más de 100 millones Pero es que no ha llegado todavía Ninguna oferta Es que al final Se acaba el mercado Y nos comemos a Mané Que a ver No me voy a quejar De tener a Mané en plantilla Me quejo de que no llegue con ofertas Porque prefiero el dinero Y reforzar otra posición Al tener a Mané como suplente Messi En el grupo De la muerte De la UEFA Champions League Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué grupo de la muerte es este, tío? Totesham, Porto En Copenhague Está bastante claro Que vamos a pasar nosotros Y el Totesham Porto tiene una mínima posibilidad Grupo A para Paris Saint Germain Vaya grupo, eh Vaya grupo, eh Paris Saint Germain seguro Y supongo que el H Pero vaya grupo Vaya grupo más lamentable City Atlético de Madrid Sporting Dinamo de Kiev City Atlético de Madrid Bayer, Ajax CSK Olimpiakos Bayer, Ajax Benfica, Real Madrid Olimpiak de Marsella ¿Qué? Pues Benfica y Madrid Bueno, Madrid seguro Benfica, Marsella Ojo Puede haber un duelo ahí interesante Juve, Liverpool Sevilla, Midgillan Diría que este es más grupo De la muerte que el nuestro Bastante más grupo De la muerte este que el nuestro Juventus y Liverpool Deberían pasar Aunque Sevilla puede dar guerra Locomotiv Nápoles Fenerbahce Young Boys Nápoles Y Locomotiv Supongo Pero vaya grupito también este Y el último Sactar Monaco Vaya Leverkus en Celtic Oye, ¿qué pasa con los grupos De la Champions, tío? No son muy lamentables Los grupos de la Champions, tío Solo me lo parece a mí O son muy lamentables Los grupos de la Champions Además Me falta un equipo inglés, ¿no? No falta No falta un equipo inglés Tottenham City Liverpool Falta un equipo inglés ¿Quién hace los grupos De la Champions, tío? Falta un equipo inglés Sí, sí, sí Puedo mirar las veces que quiera Falta un equipo inglés ¿Arsenal? Ah, pero que ha jugado El playoff El Arsenal Pero es que el Arsenal Aprecio 4-0 Pero el CSK En el playoff Bueno, 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 bueno Primero que no tiene que jugar El playoff Y segundo que ¿Cómo va a perder el Arsenal 4-0 en el playoff Contra CSK? ¿Estamos tontos o qué? No vamos a hacer Más comentarios al respecto, ¿vale? No vamos a hacer Más comentarios al respecto Vamos a cargar nuestro Maravilloso 11 Y nada Pues 3-0 en fuera A Blenka Que va a jugar otra vez Ha debutado antes Vuelve a jugar ahora ¿Por qué no? Mané está bien Pues Mané juega ¿Qué quieres que te diga? Firpo está bien Pues Firpo juega ¿Algún reserva que esté bien? Wage Iba a ponerlo para ver Si se hacía algo No es necesario No es necesario ya Aumentar el valor De Wage Porque al principio Va a salir Y Bitzel Venga, vamos a poner Axel Bitzel 79 como medio centro Tiene muy poco Como medio centro No, pues entonces no lo pongo No, tiene muy poco Como medio centro No lo voy a poner Bueno, Mané lo he puesto De falso 9 Y poco más Vamos al partido Contra el centro de Vigo En bala y dos Primer partido afuera Y 0-5 Toma ya A ver, repetir una temporada De 38 victorias Yo lo veo una locura Pero no hemos tenido Mal comienzo 0-5 Fuera de casa Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno El resultado contra el Celta Y nos metemos En el último día de Mercado La afición Descontenta con Robertson Vamos a ver, tío Qué pesado Qué pasa con Robertson Yo entiendo que ha sido muy caro Pero Jamal está jugando Jamal está jugando, tío Qué partido Sí, partido también Tiene críticas Ha jugado tres partidos Andrew Robertson ¿Qué le pasa? ¿Por qué está la gente así? Si ha jugado tres partidos 5-8 5-8 Pues más o menos Juega el resto, ¿no? 5-8 Como 5-8 Tiene Bellerin Como 5-9 Tiene Joga Pancero Que es el lateral De resto titular Como 5-7 Tiene Junior Firpo Si es que Los laterales No tienen más valoración media En fin Vale, se ha cerrado El Chelsea ha aceptado por Wage Vale, no me he metido a mirar los mensajes Voy a mirar los mensajes Aunque ya hemos visto lo de Wage Pero voy a mirar los mensajes Ah, es que no hay más Vale Pues nada Pues Wage 32,5 Al final Hicimos bien En rechazar esa oferta Porque Y ha sido el mismo equipo Al final el que Es que se va a llevar a Wage Va a ser el Chelsea El mismo Chelsea Que no llegaba a pagar 30 Ahora paga 32,5 No sé Habrá visto que es necesario Vistar a Wage Lo que yo sé Es que Wage se va Wage, 32,5 Se va al Chelsea Y tenemos 54 Nos hacen falta 41 Vale Nos hacen falta 41 35 vienen de Gerard Piqué Podemos sacar algo del resto De momento no parece que sea así Ter Stegen Hombre, a mí esto de Ter Stegen Me parece una broma Y como broma que me parece Yo voy a interrumpir negociaciones Y ahora Millón 300 ¿Me soluciona algo? No Pero lo voy a aceptar Porque ya lo dije Si no sale Iñaki Peña Pues Fariñez se iba a cedido Como ahora mismo No tenemos ninguna operación Que cerrar Pues aprovecho Y en vez de avanzar Horas ahí muertas Pues avanzo dos horas Y cedo a Wilker Fariñez Iñaki Peña Se quedará de tercer portero Es lo que hay Ahora es cuando llega la oferta Por Iñaki Peña Y nosotros Ya hemos cedido a Fariñez No, pues la oferta es por Messi Y la oferta por Messi Pues Pues no Pues no Por mucho que pagues Que no te voy a vender a Messi ¿Sabes? Pero es que ni a United Ni a la Juventus Ni a ningún equipo, tío Que no voy a vender a Messi Messi, que lo veis ahí 49 partidos 46 goles 19 asistencias Números brutales Y Suárez es lo que decía antes Ya se ha puesto igual Pero cuando acabamos la pasada temporada Tenía más goles Que partidos jugados La oferta que yo quiero Es por Andrés Silva Es que imaginaos Venga Andrés Silva por 50 Ficho Werner por 35 Es decir 15 limpios Y esos 15 limpios Más Piqué Más lo que tenemos Es igual A Milan Es genial De momento eso no va a ser así Porque no tenemos oferta Por Andrés Silva Tampoco tenemos oferta Por Sadio Manez Y ni siquiera tenemos oferta Por Ismail Asar Que yo no sé ya Si ponerlo transferible Incluso ¿Cuánto me costó ese jugador? Esto por curiosidad Ismail Asar me costó 23 millones ¿Me cuesta? ¿Me consume ahora Si no vale el contrato De Ismail Asar? Sí Estaba pensándolo Para subirle un poco La cláusula No lo voy a hacer Lo voy a poner transferible Lo voy a poner transferible Porque es que Manez parece que se va a quedar Y... ¿Para qué quiere Ismail Asar Si se queda Manez? Es que me sobra, ¿no? Me sobra completamente Me costó 23 Tiene cláusula de 26 Yo creo por eso 26 saldría, eh No hay nada Voy a avanzar de uno en uno Porque me interesa Me interesa Sacar dinero Y... Apurar al máximo La opción Trae a... Otra vez es el City, tío Acabo de rechazar al City Y me he vuelto a ofrecer el City Pep, que no Pep, que no te vas a llevar A Ter Stegen ¿Sabes? Que no Que no te vas a llevar tú A Marc André 5 horas 5 horas Llegará una oferta Por Ismail Asar Llegará una oferta Por Sadio Manez No No sé si mirar Jugadores libres Para hacer algo En este último día Jugadores libres A ver No renovar libres Claro, problema es que aquí Van a salir las leyendas Pero bueno Yo voy a echar un ojo Vamos a echar un ojo Que no perdemos nada Al 32 y media mínimo 32 jugadores Joder Joder B Chávez 92 y media 21 años Madre mía De Iseira Boer Hull Hull está libre Este jugador está libre Y yo me lo llevo a Con la selección Bueno Es que aquí No hay jugadores reales Es que estos no son Jugadores reales Tío Es que no Paso No voy a ver a jugadores libres Porque no Es una locura De verdad Tío Es que no se puede Desactivar esto En ningún sitio Esto no se puede Desactivar Pues nada Vamos a avanzar Una hora más El problema No es que estos jugadores Estén libres Que también Sino que los equipos Se lo pueden llevar Gratis Ese es el principal problema Me he llegado ahora Una oferta por Iñaki Peña Yo no sé si el juego Me está vacilando Pero creo que sí El juego me está Vacilando claramente Y no hay mucho más que decir Mira Teníamos aquí a Dan Hostias Pensaba yo que había Accedido ya a Dan No había cedido a Dan Hasta este momento Pues puede ser que a Dan Suba al primer equipo Lo tengamos en tercer portero Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué horas quedan? Porque no tengo ni idea Simplemente voy a mirar El mercado cierra en cuatro horas Esto me consume tres Es decir Si negocio esto No podría Porque a ver Me consume horas Subir a Dan Es un jugador Que quiero subir Del filial Del primer equipo Me lleva una hora Si esto me lleva una hora Y negociar Lo otro tres No puedo negociar Lo otro Voy a aceptar Lo de Iñaki Peña Porque tampoco ¿Qué voy a sacar? Medio millón más ¿Qué hago yo con medio millón? Con medio millón no hago nada Así que voy a aceptar Me quito este jugador de encima Vemos si llega Una oferta De última hora Aunque ya no vaya a hacer nada ¿Por qué no voy a hacer nada? Porque tengo que subir a Dan No ha llegado nada Así que subimos a Dan Al primer equipo Y mira pues Pues eso que nos llevamos Porque pensaba que iba a tener Que fichar un portero Pero no No voy a tener que fichar un portero Hemos vendido Iñaki Peña Que me sobraba completamente Y vamos a subir al primer equipo A Antonio Dan Que ha aparecido Nuestro equipo filial Otra opción es cederlo Directamente Pero no No Quiero tener un tercer portero En plantilla Creo que es importante Tener un tercer portero Porque hay veces que sale Dos porteros mal Y necesitas un tercero Aunque tenga 72 y media Así que nada Con esto nos quedamos Vamos a cargar nuestro once Estamos a una hora Del final de mercado No hay ninguna oferta Así que no va a pasar ya nada Y esto es Esto es lo que tenemos Manes ha quedado Un jugador que podríamos Haber vendido yo creo Por unos 150 millones Perfectamente Se ha quedado en plantilla No es culpa mía Es culpa de que no han llegado ofertas Y poco más que comentar Se acabó el mercado Y este es el equipo Que se nos queda Para la segunda temporada Al menos ahora En invierno puede cambiar Ter Stegen Cancelo Piquet Y Titi Robertson Busquets Miliko Chávez De Jong Messi Suárez Dembere Sus suplentes Compáblenca Kerrer Barzagli Bellerín Firpo Bitzel Artur Aleña Arriba Mane Andresilva Jadon Sancho Reservas Mats Humels Ismail Asagra Esto es lo que tenemos Este es nuestro Barça Para esta segunda temporada ¿Algo más que hacer? Cambiar los dorsales Que si no cuando acaba el mercado No se puede hacer Sancho Andresilva Mané Adán 23 Vale Pues ya No hay que hacer nada más Le damos Hay negociaciones abiertas Ah bueno Lo de Piqué Está abierto Pero no voy a aceptar Lo de Piqué Evidentemente Evidentemente No voy a aceptar Lo de Piqué Como tampoco voy a aceptar Lo de Antonio Adán Nos quedamos así Nos quedamos así Como estamos Vamos a avanzar Y se acabó El mercado De traspasos No me ha gustado No me ha gustado No sí que es verdad Que hemos Regenerado Algunas posiciones Porque al final En el lateral izquierdo Con Jordi Alvaro No hemos mejorado Pero sí hemos regenerado Hemos quitado un jugador Que ya había bajado de media Con 30 años Por uno de 26 Que puede subir más incluso En el centro del campo Ha salido Rakitic Ha llegado Milinkovic Chavist Que es incluso mejor jugador Ahí sí ganamos Y arriba El cambio de Embele Mané Es que al final Es una tontería Porque Mané no ha salido Es una tontería Porque Mané no ha salido Y Mané está en plantilla Y ese es el principal Punto negativo Yo diría De este mercado No hemos vendido a Mané Un jugador por el que Podríamos haber sacado Más de 100 millones Podría haber llegado A scrimiar Y podríamos haber hecho La regeneración total Quitando también a Gerard Piqué Pero no ha podido ser Equipo del mes Con Messi, Mané Y Milinkovic Chavist Mané que estaba Con un pie fuera Ha jugado los dos Primeros partidos de liga Y aparece en el equipo del mes Cosas del fútbol Arturo ha subido de media Tenemos aquí el resumen Del mes de agosto Arturo ha subido Ha subido a Todivo Ha subido a Harrington Y ha subido a Wilker Pariña El calendario principal No me interesa Ingresos Negociaciones fallidas Bueno Evidentemente Negociaciones fallidas La hace Gerard Piqué Tenemos el primer partido Con la selección argentina Y lo que voy a hacer Es cargar Nuestra formación del Barça No puedo guardar No puedo guardar una formación De la selección argentina Porque no tengo huecos Esto también Mejor no Mejor lo Lo dejamos Lo dejamos ahí Sin comentar Porque Si no se me va a calentar El pico Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Di Vala como centrocampista ¿Qué tal? Di Vala como centrocampista 85 de media ¿Messi? Messi 94 Y Di Vala en posición natural 88 Creo que el mejor 11 Sería este O bueno no Sería con Codina Pero mira Codina De verdad Codina No sé quién eres No sé quién eres Mira Podemos comprobar Quienes son leyendas Porque no tienen foto Gurpegi No Gurpegi tiene 20 años Gurpegi debe ser un jugador joven No creo que sea una leyenda Fuerto es una leyenda Codina es una leyenda Julio es una leyenda No sé qué leyendas serán No sé qué jugadores son Pero son leyendas Vale y ahora Este es el once titular El problema es este Que vamos a tener con Argentina Que no voy a poder estar Cargando un once titular Y después hacer cambio Porque no tengo espacio Para guardar un once titular En fin Haremos lo que podamos Va a jugar Venga que juegue Codina Que juegue Codina No sé quién es Codina Pero que juegue Codina Jugamos otro Brasil Y es un partido De clasificación Y perdemos contra Brasil Pues mal 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 pero claro Es que si Brasil Tiene al delantero Ese de 92 y media Con 21 años Pues igual eso hace Que sea más difícil Ganar el partido Oye que pesados Con Robertson Mira paso de leer La prensa Paso de la prensa ¿Por qué llegan los jugadores De un partido a otro Con este cansancio? Que además Es el cansancio Con el que llegan los jugadores A los partidos Con el club Cuando vuelven del parón ¿Por qué? ¿Por qué han llegado así Los jugadores? ¿Estáis viendo esto? ¿Por qué llegan así Los jugadores De un partido a otro? ¿Cuántos días hay? Hay tres días Pero ¿Por qué están Los suplentes así? ¿Por qué está Todo el equipo así? ¿Y qué es? ¿Que se hacía el once titular? ¿Pero qué hacen Los suplentes así? Yo de verdad Es que hay cosas De este juego Que no entiendo Yo es que hay cosas Que no entiendo Una de ellas Es esta No lo entiendo Porque yo creo Que tampoco Es que no se puede entender No lo entiendo Porque no se puede entender Jugamos así Venga 92 espíritus Jugamos ahora Contra Uruguay ¿Ganaremos? Sí Mira Hemos ganado Uruguay Por 1-3 Vale Hay que quedar Entre los 5 primeros Si no me equivoco El quinto Juega un playoff Contra el campeón De Oceanía Pero esto es el pez No sé hasta qué punto Esta No sé hasta qué punto Refleja la realidad Si no hay ese partido Contra el campeón De Oceanía Pues mejor Los 5 primeros Jugarán el mundial Y ya está Pero no sé Le ha tocado al grupo Considerado más fuerte ¿Qué importancia le da Al primer partido? Es que es mentira Que sea el grupo más fuerte Vamos a ganar Es que no sé No es verdad Que sea el grupo más fuerte El grupo más fuerte Creo que es el de Juventus, Liverpool, Sevilla No el nuestro Con el Copenhague Y con el Sport No me jodas Partido contra el Copenhague Precisamente Y vamos a jugar Con Pamplenka otra vez Oye Pamplenka Creo que lo ha jugado todo Desde que ha llegado Va a jugar Bichel En el medio Oye Bichel también Que aparece bastante bien En todos los partidos Bichel que también Ha bajado de media Nada más empezar la temporada Muy bien Nada, en serio Muy bien ¿Alguien más? Que haya bajado A priori no veo a nadie más Que haya bajado Adán Adán está bien Pero debería poner a Adán Sí Voy a poner a Adán Contra el Copenhague Porque el partido de Copenhague Tiene 73 Se medía Y ha dado 72 ¿Qué fue de Adán? ¿Qué fue de Adán? Pablenka al banquillo E Ismail Azar Que bueno Pues al final se ha quedado Pues le damos la oportunidad En este partido ¿Qué quieres que te diga? Vamos contra el Copenhague Primer partido de la Champions Debut en Dinamarca Y 0-1 victoria Gana el Tottenham al Porto Que era lo más normal Es que Eso de Grupo de la Muerte Es mentira El Tottenham va a eliminar Al Porto Y ya está Me acabo de dar cuenta Que llevo 27 minutos De vídeo Y que hoy Ni hemos tenido partido Ni nada Voy a dejar este episodio por aquí Tío estaba bien Pero tenía La verdad Estábamos pasándolo bien Y se me ha ido el tiempo Pues nada Pues no pasa nada Pues un episodio Por largo que tenéis Oye seguro que lo agradecéis A algunos Otros no Pero bueno Aquí lo vamos a dejar ya Espero que os haya gustado Este episodio Hemos acabado el mercado Creo que podría haber ido mejor Pero no por mi parte Por parte del juego Es que si no me llega Una oferta en todo el mercado Ni por Mané Ni por Ismail Azar Pues a ver qué hacemos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós